En los últimos meses esta tecnología ha avanzado a pasos agigantados y hoy te voy a mostrar una poderosa herramienta que te va a permitir convertir de texto a vídeo totalmente gratis. El avance que hemos experimentado en los últimos tiempos con esta tecnología realmente me ha dejado totalmente sorprendido. Hace escaso unos meses con costo podría generarse algunos movimientos sin sentido inclusive hasta muy deformes. Ahora con este avance que ha tenido la nueva inteligencia artificial integrada con esta poderosa herramienta ya nos permite no solamente generar vídeos más definidos sino vídeos más conceptuales e inclusive ya se está generando películas cortometrajes inclusive series con estas herramientas. Para empezar quiero mostrarte un avance muy importante que ha tenido una herramienta que por cierto es de pago que se llama Runway. Esta herramienta es poderosísima y es un referente del mercado sin embargo a la hora de generar contenido puede ser altamente costoso. Sin embargo te quiero mostrar algunas creaciones que se ha logrado con esta tecnología. Por ejemplo este vídeo creado con la tecnología de Runway aquí lo podemos observar nos muestra un ambiente natural muy real inclusive con esa musicalización que le pusieron de fondo y estas tomas realmente se vuelven bastante inmersivas. Y para seguir sorprendiéndonos como te comenté ya se están generando inclusive hasta películas series y cortometrajes con esta tecnología. Por ejemplo aquí tenemos el trailer creado por Nicholas Neuberth aquí logramos ver que el vídeo fue creado con Runway y la inteligencia artificial inclusive las imágenes de este vídeo fueron creados con Mid Journey. Vamos a ver este pequeño trailer. Así como lo acabas de ver esta tecnología está dejando mucho que hablar sin embargo como te mencioné anteriormente esto que te acaba de mostrar es creado con esta herramienta que se llama Runway y es una herramienta de paga y bastante costosa para generar creaciones como la que acabas de ver sin embargo la que te voy a mostrar el día de hoy es completamente gratuita y se llama Pika Art esta herramienta tiene la versión beta actualmente y podemos aprovecharla para generar creaciones bastante interesantes e inclusive ya se están elaborando algunos cortometrajes inclusive algunos anuncios que te voy a mostrar por ejemplo aquí logramos ver el risk creó este pequeño cortometraje de hormigas si logramos ver este pequeño cortometraje podemos ver en lo detallado que están estas hormigas inclusive aprovechó y le metió un voiceover de un personaje muy famoso mira mira el nivel de detalle de las hormigas todo esto fue generado con Pika Labs y en edición le agregaron un voiceover y obviamente juntaron todas las imágenes para que se viera de esta forma ¿viste el nivel de detalle de esas hormigas? ahora te voy a mostrar un ejemplo de un comercial que creó The Doors Brothers mira el resultado realmente sin palabras déjame saber en los comentarios que te está pareciendo esta nueva tecnología me encantaría saberlo ahora lo prometido es deuda ¿cómo acceder a esta poderosa herramienta? muy sencillo nos vamos a ir te voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayas directamente la herramienta se llama Pika Labs en este caso la dirección es pika.art y ahí vas a poder iniciar en esta página como logras observar la página es muy sencilla actualmente tiene una versión beta 100% gratuita y lo único que tienes que hacer es aquí tocar el botón donde dice join beta ¿ok? vas a tocar aquí y te va a abrir un cuadro que es un cuadro de invitación para unirse al servidor de Discord le vas a dar aceptar y automáticamente te va a abrir la pantalla del menú principal de Discord como sabes Discord es un servidor donde vas a poder interactuar esta herramienta está instalada en este servidor y ahí vamos a poder interactuar con ella similar a Meet Journey y otras herramientas que hemos mostrado en este canal ahora bien ¿cómo accedemos una vez que estamos en Discord? vamos a irnos en este caso esta es la pantalla principal algo muy interesante aquí está la guía del servidor entonces podemos tocar este botón de inicio que dice getting started vamos a darle acá y aquí vas a poder interactuar con esta herramienta ahora bien aquí podemos navegar y vamos a ver en el lado izquierdo de la pantalla las diferentes categorías los chats los cuartos etc. aquí te recomiendo que lo leas detalladamente por si tienes algún detalle lo puedas consultar acá sin embargo nos podemos ir directamente a generar en este caso los videos vamos a poder ingresar a cualquiera de estos cuartos donde dicen generar vamos a meternos al 10 y aquí automáticamente podemos ver las diferentes creaciones que está haciendo la comunidad aquí nosotros podemos empezar a generar los videos algo muy importante a mencionarte es que estos videos se generan acá y lo más que me va a permitir generar ahorita en esta versión beta son 3 segundos que es lo que normalmente se hace se generan 3 segundos de diferentes tomas o imágenes o en este caso las creaciones y después en una postproducción en una edición posterior se editan se musicalizan y todo lo que acabas de ver en los ejemplos que te mostré se hacen con este tipo de intervenciones ahora bien ahora lo que quiero es darte la referencia para que puedas ingresar a esta herramienta y puedas utilizarla y empezar a experimentar con ella aquí podemos ver las diferentes opciones que están haciendo entonces vamos a empezar para darles el primer prompt vamos a darle backslash y le vamos a dar create ok vamos a poner create y aquí automáticamente nos va a abrir el prompt ok aquí te recomiendo que utilices el prompt en inglés porque lo hemos probado en español sin embargo el resultado no es el mismo y para poder generarlo en inglés muy sencillo si no manejas bien el inglés vamos a ir a chat gpt vamos a abrir una ventana nueva y le vamos a decir a chat gpt que nos traduzca lo que voy a escribir aquí ok entonces me puedes traducir ok algo muy sencillo un corte de carne asando a las grasas ok vamos a copiar aquí como lo tradujo vamos a dar control c nos vamos a ir a discord vamos a darle ok vamos a crear y vamos a ponerle el prompt acá lo pegamos y le damos enter y ahí vamos a tener que esperar unos segundos para que ya nos genere el vídeo ahora si quieres descargar el vídeo nada más vas a posicionarte aquí y le vas a dar acá donde dice descargar le vas a dar un clic y automáticamente me va a descargar ese vídeo una vez descargado si quisiéramos también aprovechar este mismo prompt y que nos genere alguna otra versión similar a esta nada más nos vamos a ir acá y le vamos a tocar este botón azul y automáticamente le va la indicación a la herramienta para que nos genere una variación de este prompt ahora vamos a hacer otro ejemplo vamos a irnos a chat gpt y le vamos a decir y aquí ya podemos ver el resultado de la variante que me hizo sobre ese prompt inicial que le di de la carne en el asador aquí podemos ver una variante donde se logra observar una carne un poco más cruda sin embargo ahí podemos ver las brasas y vemos el asador ahí entonces aquí lo que podríamos hacer para que el resultado sea bastante interesante es agarrar estas mismas imágenes o escenas las vamos a descargar y posteriormente las vamos a editar ahora bien te quiero poner otro ejemplo vamos a darle ahora para probar la herramienta vamos a irnos a chat gpt y le vamos a pedir que nos traduzca inglés un pequeño prompt que dice soldados de la marina marchando hacia la guerra vamos a decirle que nos lo traduzca y listo aquí nos pone el resultado vamos a copiarlo y vamos a poner ese prompt ok así de sencillo vamos a darle enter y esperamos el resultado y listo ya aquí nos dio el resultado vamos a ponerlo en pantalla completa y vamos a ver el resultado ahí podemos ver a los Navy Seals marchando o caminando hacia la guerra voy a volverlo a repetir porque es muy corto mira que interesante ya se logra ver no solamente la imagen sino vemos cómo puede caminar esta persona de una forma muy natural eso antes no se lograba realizar con este tipo de tecnología y cuando digo antes estamos hablando hace unos meses atrás y mira el avance que ha tenido te voy a poner un ejemplo para que veas el hace unos meses acá y mira el resultado de hoy en día si podemos comparar estos dos realmente el avance es abismal ahora te voy a mostrar una función que trae la herramienta bastante interesante y es generar un video de una imagen ¿cómo lo hacemos? muy sencillo vamos a irnos nuevamente aquí al menú vamos a poner backslash create ok vamos a ponerle create vamos a tocar acá y aquí donde dice el botón más vamos a darle un clic y nos abre esta opción de imagen aquí lo que vamos a hacer es que vamos a subir una imagen que tengamos en la computadora por ejemplo voy a subir esta que está por acá subimos una imagen de Spiderman como en la guerra subimos la imagen ya yo he hecho y vamos a darle un prompt en este caso vamos a decirle que ahí vemos un poquito de fuego vamos a ponerle fuego en inglés vamos a ponerle vamos a ponerle rayos que sería thunder ok vamos a ponerle smoke que sería humo y vamos a ponerle viento ok y vamos a ponerle move ok que se mueva movimiento nada más palabras muy básicas y elementales y ese va a ser el prompt ok vamos a darle el prompt y esperamos que nos genere el resultado y listo ya nos dio el resultado aquí lo podemos observar vamos a ampliarlo ampliamos acá y le vamos a dar play y aquí ya podemos ver el movimiento que nos genera la imagen podemos ver las llamas podemos ver un poco de viento inclusive podemos ver algunos truenos y podemos ver inclusive el humo y así de sencillo es que vas a generar una animación de una imagen como lograste ver no tenés que ponerle prompt muy complejos en este caso sólo pusimos viento fuego algunas palabras en inglés y ya nos animó automáticamente esta imagen y como lograste ver también el texto a imagen también colocamos prompt muy sencillos como por ejemplo un corte de carne asándose a las brazas soldados marchando hacia la guerra en este sentido lo que te voy a recomendar es que a la hora de agregar los prompt no los pongamos tan largos como lo hacíamos en las herramientas para generar las imágenes que teníamos que ser muy detallados esta herramienta lo que he notado es que entre más sencillo sea el prompt mejor es el resultado que nos va a lanzar ahora bien como te comenté en el vídeo si quieres ya elaborar cortometrajes vídeos como los que vimos anteriormente ahí lo que tienes que hacer es una postproducción y editar todas esas pequeñas imágenes o en este caso los vídeos que hemos creado y unirlos y agarrarles un poquito de musicalización voiceover etcétera para que te dé un resultado realmente sorprendente sorprendente espero que esta herramienta te sea de mucha utilidad la intención era que la conocieras te recomiendo que la empieces a travesear recordá que estamos en una versión totalmente gratis al ser beta así que no tienes ninguna limitación pruébala mira los prompt que han generado los resultados que han generado en la misma comunidad y busque inspiración de esa forma te vas a volver cada vez más experto o experta y así vas a lograr resultados extraordinarios inclusive hasta sorprendentes ahora sólo si te gustó déjamelo saber con un buen like y si es la primera vez que andas por aquí te invito a que te suscribas y enciendas esa campanita para que no te pierdas los próximos contenidos te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y